Me completa la frase, las broncas de Josep son... Fuertes J. Jordi, J. Jordi me parece un tío, a ver, cómo decirlo yo a J. Jordi Es difícil, ¿eh? Este juego es muy difícil ¿Y llamaste por teléfono a Irene Junquera o Laura Gadea para pedirles consejos? No, la verdad es que no Tic-tac, tic-tac ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fuera Caretas, soy Manu Falcón Mbappé todavía no ha fichado por el Madrid, que sepamos Pero si llega la primera mujer al canal, Sandra Díaz, del Chiringuito, un auténtico honor Ya sabes que si es la primera vez que te pasas por aquí, te recomiendo que te suscribas, que ayuda muchísimo Y ahora, antes de ir con la entrevista, tranquilo, tranquilo, qué prisa tienes ¿Has escuchado el tema de J. Cortés? ¿Me sigues o no me sigues todavía? Twitter, Instagram, Fuera Caretas TV Colgamos los próximos invitados, los clips con los mejores momentos, horarios de publicación de las entrevistas Así que ya sabes, a seguirnos Y ahora sí, arrancamos Fuera Caretas con Sandra Díaz Henry, amigo, sal al play De familia de árbitros, desde bien pequeña, respiró fútbol por los cuatro costados Nacida y criada en Murcia, no fue hasta los 18 años cuando se desplazó a Madrid Donde se graduó en la Carlos III Hizo prácticas en Europa Press, El Mundo y la Cadena C Hasta que le llevó la oportunidad en el Chiringuito Después de varios meses como becaria y cuando todo parecía terminar Pedelerón le llamó para que se quedara Desde agosto de 2017 es la voz del espectador en el programa de televisión de deporte con más audiencia de España Es un placer tener en el canal a Sandra Díaz ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, menuda presentación Un placer, todo bien Para mí también es un placer, Sandra ¿Y sabes por qué? Porque eres la primera mujer a la que le quito la careta Que se viene al canal Cosa que me alegra Y también porque creo que Ah, maravillosa También porque creo que eres de las grandes desconocidas del Chiringuito Sales todos los días Cosa que no puede decir todo el mundo Pero creo que la gente quiere saber más cositas sobre ti No sé si tienes esa percepción también Puede ser Puede ser que sí Es verdad que en el Chiringuito hay gente Mucha gente muy conocida Y de la que sabemos un montón de cosas No solo el equipo En fin, un montón de cosas Y sí, puede ser Puede ser que sí O sea que nada, me alegro Me alegro de ser la primera mujer Y de estar aquí contigo Hay tres premisas La primera, máxima sinceridad posible La segunda, respuestas claras y concisas Aunque en algunas no podemos deslayar No hay problema Y la tercera, pasarlo bien, ¿vale? Que es el objetivo Vale, vale, perfecto Así que Sandra Díaz ¿Estás preparada para quitarte la careta? Preparada, preparada Empezamos Sandra, llevabas pocos meses Cuando Pedrerol te ofreció Ser la voz del espectador ¿Cómo encajaste en las noticias? ¿Tuviste miedo? Quizás ilusión No, miedo no Miedo no fue No es la palabra Era, bueno Ilusión, evidentemente Era, bueno Sí que la sensación esa De no defraudar Porque al final Yo llevaba poco tiempo Lo que tú dices No sé si eran como unos siete meses O así Yo estaba muy a gusto en la redacción Pero claro De repente José me dice Que para la temporada que viene Nos íbamos de vacaciones de verano Recuerdo Y ya era empezar la temporada que viene Que era a finales de agosto Pues en un papel totalmente distinto Lo que tú dices Saliendo todos los días Que al final es un puesto Un papel en el que Todos los días En mayor o menor medida Estás ahí Estás en pantalla Estás Claro, estás en plató además Porque el plató impone Estás con todos los tertulianos Y lo que tú dices La responsabilidad De intentar reflejar Lo que dice la gente Porque nunca vas a gustar A todo el mundo Y la gente siempre Pues es que nunca lees mis mensajes Siempre lees mensajes A favor del Madrid Siempre lees mensajes A favor del Barça O sea Nunca todo el mundo Estaba de acuerdo Y entonces Bueno Así que era una gran responsabilidad Pero lo recuerdo Con muchísima ilusión Vamos ¿Y llamaste por teléfono A Irene Junquera O Laura Gadea Para pedirles consejos? No La verdad es que no Si te soy sincera No Porque bueno Yo con Irene No tuve Coincidir muy 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 poquito Porque Irene ya era Como su última etapa Era tertuliana Y yo era becaria En aquel momento O sea Apenas coincidimos Y luego con Laura Tampoco La verdad Entonces Más que opinión a ellas Fue opinión a A mis compañeros A Josep A bueno General A la gente que me conoce Sandra En una entrevista te leí Que cuando llegaste a la redacción Del Chiringuito Eras la única mujer Ahora Que han pasado unos años ¿Hay alguna más? Bueno En la redacción Como redactora Estoy yo Estoy yo sola Así que Bueno pues Yo creo que todo el mundo Conoce a A Karma Barceló A Rocío Martínez Como tertulianas Luego en el equipo de realización Hay bastantes mujeres Pero es verdad Que como redactora Sigo yo sola Imagino que echas en falta Tanto como tú dices En redacción Como echas un poco de menos Que también tertulianas Que haya un poco más De representación femenina Bueno Bueno en redacción A ver Yo es verdad Que cuando me preguntan esto Yo tengo que decir Que yo me siento Una más O sea Y yo creo que ellos También me ven como una más Y somos todos iguales Al final Yo creo que da un poco igual Hombre o mujer Sí que en el aspecto más personal Hay veces Pues yo que sé Que en el trabajo Pasan muchísimas horas Y te gustaría a lo mejor Tener Pues no sé Una amiga ¿No? Sabes a lo que me refiero Pero a nivel laboral Yo me siento exactamente igual Y yo Vamos Lo que te digo Yo creo que ellos Me ven Una más Soy una más Ya ni se acuerdan que estoy A veces sueltan cosas Que digo Oye que estoy aquí Ya que hablas de la redacción Te voy a proponer un juego Que es un clásico Aquí de Fuera Careta Que es ¿Quién es más probable Que yo te voy a poner Una serie de situaciones Y tú me tienes que decir Que compañero de la redacción Se adecua más a ella ¿Vale? Puede encajar un poquito mejor Vale De la redacción De la redacción Exacto ¿Quién es más probable Que llegue tarde al curro? Juanse ¿Quién es más probable Que llegue de resaca? Que haya tenido una noche Atraviesa Uy Qué difícil Voy a decir Alex Por ejemplo Alex Buen tipo Alex Buen tipo Tenemos amigos en común ¿Quién es más probable Que se lleve una bronquilla Del boss De Josep? Uy Todos Todos Sin excepción ¿Quién es más probable Que proponga una third world? Que al terminar el programa Proponga echarse unas copillas Edu Por ejemplo Y ojo a esta Con respeto siempre Pero ¿Quién cree Que utiliza más Lo de salir en la tele En el chiringuito Para ligas por ahí De fiesta? Uy Yo creo que todos Todos los que no tienen pareja Todos No te sé decir nombre Todos lo usan Te lo digo Siempre tú sabes Que el chiringuito Genera mucha polémica Tanto para bien Como para mal Hemos visto ya muchas veces A Josep Defenderse Pero ustedes En la redacción El equipo que hace piña Cuando ven las críticas ¿Cómo se la toman? ¿Cómo las encajan? Bueno la verdad es que No es algo De lo que nosotros Hablemos mucho Y no Si que a veces Cuando surge Algún tipo de crítica Por algo concreto Y tiene mucha repercusión Pues quizás se habla Pero nosotros Al final Pensamos lo mismo Que intenta reflejar Josep Pero porque somos Los que trabajamos ahí O sea Nosotros sabemos Lo que hacemos Bueno pues que llegamos ahí Y nos ponemos ahí De chachara Los tertulianos A las doce de la noche Nosotros los redactores Estamos desde No sé Las cinco o seis de la tarde Ya hablando Con el grupo que tenemos Llegamos a la redacción Empezamos a currar Luego tenemos la reunión De contenidos con Josep O sea Hacemos lo que hace Cualquier programa Y en el que se emplean Muchísimas horas Incluso te diría Que más que el otro programa O sea Muchísimas horas Que luego se mezcla en plató Una serie de factores No te digo que no Creo que incluso Es lo que hace Que el chiringuito triunfe Creo que Estamos hablando de fútbol Que al final No deja de ser fútbol Son las doce de la noche La gente Necesita desconectar Necesita pasárselo bien Entonces yo creo Que esa mezcla de todo De información De periodismo De entretenimiento Es lo que hace Que triunfe Y lo pienso De verdad Y hablando de Josep De Pedelerol Te leí en una entrevista También comentabas Que es un tipo Muy perfeccionista Y muy exigente ¿En qué lo has notado tú? Bueno A ver En general No sé decirte un ejemplo concreto Pero es nuestro día a día Me refiero El que salga Absolutamente todo bien ¿Sabes? O sea Que no haya ni un solo fallo Que no haya ni un solo fallo A Josep Pues lo que te digo Es perfeccionista Quiere siempre Bueno pues Que seamos los mejores Ganar Y claro Eso hace que Nos lo transmita Nos lo transmita Y que nunca te relajes Y que cuando ha habido Un partido Es decir Un programa Muy bueno Que al día siguiente No te relajes Sino intentar que sea mejor ¿No? Entonces A eso A eso me refiero El que siempre Todo El pedirte Que pienses un poco más Que le des la vuelta A las cosas Entonces No te hablaría De ejemplos concretos Sino de nuestro día a día Es ese Sí Y como ser humano Supongo que no será perfecto ¿Tiene alguna ventaja En el que dices tú En algún momento Me tiro de los pelos Josep Déjame en paz Que estoy muy estresada No sé ¿Le cambiarías algo? Bueno Cambiar No se le puede cambiar nada A Josep No se le puede cambiar nada Es así Bueno Es lo que Es un poco al final Es todo lo que te estoy diciendo Reflejado en nosotros Al final A lo mejor Tú tienes un día Pues yo que sé Que te cuesta más Pues todos tenemos días Peores en el trabajo O días Y claro Él Ya te digo Es todos los días Esa exigencia Entonces pues a lo mejor Hay un día Que tú dices Pues es que yo hoy no puedo ¿No? No tengo esas puertas Entonces Bueno Pero no No lo cambiaría Porque si no Creo que no sería No saldría las cosas Como salen Hemos hablado de la redacción De Josep Sí Y ahora de los tertulianos Que estás coda a coda Para ellos cada noche Te voy a pedir Que me definas Con una palabra O con una frase A los siguientes ¿Vale? Vale Karma Barceló Eh Karma Barceló Eh Me parece A ver ¿Cómo te defino A Karma Barceló? Eh Muy pasional Tomás Ronsero Eh Diversión Muy divertido Juanma Rodríguez Uy Juanma sí que es divertido Juanma es Eh Que O sea Que Saber que Tengas un día malo Saber que te va a sacar Una sonrisa En cuanto entra por platos Siempre tiene algo Con lo que te saca una sonrisa Jota Jordi Jota Jordi Jota Jordi Me parece Un tío A ver ¿Cómo decimos yo A Jota Jordi? Eh Es difícil Este juego es muy difícil Demasiado A veces Muy poco objetivo A veces Por último Cristóbal Soria Cristóbal 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 es Es Carismático Diría Sandra Cambiamos de rumbo Hablamos un poco más de ti ¿Te gustaría colaborar En otros medios de comunicación A la par que trabajas En el chiringuito? Recuerdo por ejemplo En su época Que Irene compaginaba También a veces Con zapeando No sé si te gustan Otros programas de televisión Otro tipo de formatos Como YouTube O Twitch Bueno A ver La verdad es que Que no Nunca diría Yo no diría Ahora mismo No Porque no No estoy cerrada A nada Sí que es verdad que El chiringuito al final Es tan grande Está no solo es el programa Sino Decías por ejemplo Lo de Twitch Al final el chiringuito También está en Twitch Estamos por las mañanas Por las tardes Sí, sí, sí Entonces ¿Sabes qué pasa? Que realmente Tenemos súper poco tiempo O sea Si yo Quiero No sé Tener Otro aspecto De mi vida Más Pues yo qué sé Hacer mis cosas Quedar con La parte más personal ¿No? Tienes tantas cosas Que hacer en el chiringuito Y son tantas horas Que ahora mismo Es complicado La verdad No te diría que no En el futuro Pero ahora mismo No veo dónde sacar el tiempo ¿Y te gustaría que Pedrerol Te ofreciese ser texturiana? Bueno Esa es una pregunta Que me hace mucho Y la verdad es que No sé ni qué contestar Porque Yo estoy a gusto Donde estoy La verdad Yo estoy a gusto Donde estoy Por el hecho de Al final estar Más vinculada A la redacción No sé si me gustaría Desvincularme ¿No? El solo Ser tertuliana O ir por las noches Yo al final Empecé ahí Empecé en la redacción Y me gustaría Seguir ahí Con mis compañeros Y luego Pues por las noches Estoy en plató Y me gusta mucho El estar cerca de la gente Y luego también Yo tengo la posibilidad Cuando quiero Y en los temas Que me apetece Opinar ¿Sabes? Y también lo que te digo Que también tenemos Twitch Donde somos más los redactores No es una cosa Tanto de tertulianos Y donde ahí Así que Pues Debatimos más Y doy mi opinión Más como si fuese Una No una tertuliana Pero me refiero Que doy más mi opinión Y la gente ahí me conoce Un poco más Que en plató Que intento ser un poco más objetiva Que intento serlo siempre Pero al final Intentando reflejar Las opiniones de todo el mundo ¿No? Del equipo que sea Ahora para terminar Te voy a proponer un test En el que Voy a pedir de nuevo Más sinceridad ¿Vale? Un test rápido Madre mía Vale 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 Empezamos Tu mejor amigo En el chiringuito Venga Diría Eduardo Aguirre Un sueño periodístico Por cumplir Un sueño periodístico Quizá Presentar Unos informativos De deportes Sandra ¿Celebraste el gol de Ramos De la décima? Bueno Lo celebré No Completa la frase Las broncas de Josep son Fuertes Sí o no ¿Es difícil aguantar La presión Con Día a día Y con Josep En el chiringuito? No La sabemos llevar Llevable ¿Un fichaje que te gustaría Para el programa? Un fichaje que me gustaría A mí me encantaría Que volvió este guti ¿Y un deporte Fuera del fútbol? Que practico Que me guste ver Las dos cosas Puede Las dos cosas Vale Pues venga Te voy a decir El padel Padel ¿Y también te gusta verlo O eres de Que solo le gusta practicar? Sí Me gusta practicarlo Pero bueno Alguna vez lo veo Tenis Sí que lo veo más Como siempre Sandra Terminamos con la nominación Te voy a pedir Que nomines a alguien Si quieres de la propia redacción O algún tertuliano Que te gustaría ver sin careta No que oculte algo Siempre decimos lo mismo Ni que sea mala persona Pero que te gustaría conocer Un poquito más cosas Sobre ella O sobre él Pues Yo te voy a decir Si te parece Edu Edu Aguirre Creo que Sí Creo que lo conoce mucha gente Pero que siempre hay algo Siempre hay algo Que se pueda conocer Pues ya sabes Edu Está totalmente invitado A quitarte la careta Te pondré este clip en Twitter Y si me respondes Es que hay feedback Y hay buen rollo Y lo pasas bien Así que nada Sandra Un placer hablar contigo Ya lo sabes Te seguiremos gente A seguirla en sus redes sociales En el chiringuito de jugadores En Mega cada noche Bueno de domingos a jueves Pero nunca se sabe ¿no? Siempre puede haber un especial De por medio Exacto Si pasa algo Ahí estamos O sea Viernes, sábado Cuando sea Y lo dicho Que ha sido un placer Vale Muchos besitos Igualmente Muchísimas gracias Gente Lo hemos vuelto a lograr Le hemos quitado la careta A Sandra Díaz Nos ha contado cosas Sarseantes Que sé que les gustan De Yousef De los tertulianos Del chiringuito Se ha mojado bastante Ya sabes Si te ha gustado el video Deja un fuerte like Comparte con tus amigos Y muy importante Activa la campanita Y es que el siguiente Fuera careta Va a pegar mundial Y ahora sí Nos despedimos Venga entonces Don't turn it down Don't turn it down